Hemos estado siguiendo la noticia de la ola de calor en la zona oeste del país y ya es un hecho que junio resultó ser el mes más caliente, escucha en cuánto tiempo, 127 años. Dios mío, o sea en la historia prácticamente. Es algo histórico definitivamente y bueno una de las consecuencias son los incendios forestales que ahora están afectando un complejo llamado The Beckworth, las llamas se han extendido a más de 91 mil acres y ya hay docenas de hogares dañados, los bomberos están ahí intentando controlarlos porque también pueden ser esparcidos por los fuertes vientos, recordemos siempre mantenernos hidratados, siempre estamos diciendo eso, hay que tomar muchísima agua, tratar de cubrirse del sol, ponerse bloqueador y bueno a buscarlo, estar los más frescos posible. Y me acuerdo que el año pasado fue un año súper caliente, pues obviamente el calentamiento global y todo lo que está ocurriendo y ocurrieron muchos incendios así que este año se estima que sea peor, así que cuidarnos muchísimo por allá por la costa B.